muy buenas comandantes como están un placer como siempre bueno el parche 3.15 ha visto la luz no en live todavía no está en manos de evocatis ya tenemos las primeras notas del parche así que vamos a repasarlas todas en este vídeo no te lo pierdas porque va a estar realmente muy pero muy interesante que te parece como siempre si lo vemos juntos vamos dale y si primer día de testeo del parche 3.15 para evocatis si no sabes qué quiere decir esta palabra te cuento como siempre que es el grupo dedicado a testear por primera vez cada parche que sale a veces puede pensarse que son privilegiados pero su tarea es más que compleja dado que lidian con muchísimos problemas ya que al ser la primera interacción de cada parche bueno suelen salir muy verdes y tienen que lidiar con todo tipo de problemas generando reportes que subsanarán gran parte de estos pero mejor veamos que nos trajeron las notas de este primer testeo y las nuevas características que aporta el enfoque en esta primera versión estará centrado en el inventario personal el estado del personaje y el sistema de curaciones también los hospitales la hércules a 2 junto al nuevo sistema de bombas que vendrá con esta nave y por último horizon en su segunda versión en cuanto a locaciones en los hospitales y clínicas como ya te conté en vídeos anteriores vas a poder curar diversas heridas y adquirir suministros médicos una novedad aquí es que en los hangares vas a tener un ascensor nuevo que te va a llevar directamente al hospital en caso que llegues herido de gravedad y no haya tiempo de hacer el trayecto tradicional que se suele hacer al desembarcar en una ciudad o estación en esta primera versión del sistema médico estarán habilitados los hospitales en orison neobabash y grimex en tanto que las clínicas harán lo suyo en las diversas estaciones alrededor de stanton aún no están integrados al juego los hospitales de lordville y área 18 por lo que si vas a elegir como lugar de residencia estas ciudades tu lugar de respau serán las estaciones que orbitan los planetas de hurston y hardcore algo que resulta práctico para quienes como yo no les gusta hacer ese largo trayecto en tren hasta el aeropuerto han añadido torretas automatizadas con misiles en diferentes sitios como así también torretas controladas por npcs en estaciones espaciales y bunkers de superficie para poder acceder al sistema de partido añadir amigos primero vas a tener que elegir un sitio de residencia que lo vas a hacer desde el menú del juego antes de ingresar al universo persistente en este sitio de residencia estarán todos los objetos que hayamos comprado dentro del juego como así también los regalos de suscripción entre otros si dejaríamos una armadura en por olizar por ejemplo y viajaríamos a grimex no vamos a poder acceder a esta salvo que volvamos a olizar esto es porque cada locación a partir de ahora va a contar con su propio inventario este nuevo sistema de inventario como se sabe utiliza el ya conocido y caché ya no se usará más el móvil glass para equipar diferentes ítems sino que se hará directamente mediante la tecla y por defecto los ítems u objetos van a poder almacenarse en mochilas trajes o sitios que funcionen como contenedor habrá diversas pestañas a las que vamos a poder acceder para equipar estos ítems y harán referencia a locaciones naves o vehículos sitios externos e inventario personal con sólo presionar sobre un ítem en particular el sistema nos traerá toda la información del mismo cualquier prenda o armadura vamos a poder soltarla sobre el suelo y ésta se va a transformar en una caja así digamos como sucede en otros juegos de esta manera se la podrá transportar de un lado a otro o porque no dejarla abandonada si no la queremos más o mejor aún si quisiéramos tenderle una trampa a algún carroñero que ronde las arenas de daimard el inventario ya no tendrá limitaciones en cuanto al tipo de elemento que llevemos sino que podremos colocar en el diferentes productos ya hemos visto que la nueva interfaz del inventario consta de tres partes en el centro del personaje y ambos lados tendrá otras dos interfaces cuando nuestro personaje ya se muerto cualquier otro jugador podrá lootear todo lo que llevemos encima algo importante es que esto perdurará para ser looteado por el transcurso de dos horas un tiempo más que razonable teniendo en cuenta que en star citizen los tiempos de acción digamos que no son rápidos podrá lootearse todo lo que tenga el personaje o sólo un objeto en particular en el caso de las naves cuando éstas sean destruidas aparecer una gran caja que contendrá todo lo que la nave lleve encima permitiendo así que el jugador que la encuentre pueda hacerse con ello al inventario de las naves sólo podrá accederse desde su interior en cuanto al sistema de curación nos dicen que se ha hecho un trabajo completo con esta característica sufriendo el personaje todo tipo de daños y efectos como ya te comenté en otros vídeos sobre este tema cuando el personaje esté con muchos daños entrará en un estado de incapacidad total quedando sin movimientos y sufriendo un efecto de desvanecimiento en la visión permanecerá así durante un tiempo hasta que muera y reaparezca en un hospital el cual será el más cercano a tu ciudad de residencia no siempre se entrará en una etapa de incapacidad sino que a veces vas a sufrir la muerte por daños irreversibles o gran cantidad de éstos si estamos inmóviles por demasiadas heridas podrá ser activada una beacon o baliza para que alguien venga por nosotros haciendo así que este jugador llegue y utilice un sistema de reanimación médica con nosotros mediante un medpen recuperando así el 50% de la salud esta reanimación podrá hacerse cuando el personaje dañado se encuentre boca abajo si no seas mal pensado este método de curación también puede realizarse con la multitud médica que utiliza una especie de rayo para inyectar una droga que posee el mismo efecto que el anterior medpen ahora en caso que todo esto fracase y el personaje muera como te dije antes vas a aparecer en un hospital si quieres cambiar el sitio de respawn vas a poder hacerlo llegando a otra locación y allí hasta el hospital y una vez que estés ahí bueno vas a tener que acceder a la cama médica para fijar la nueva locación ahora bien estos hospitales obviamente tienen camas limitadas por lo que de estar todo ocupado al momento de tener que reaparecer se te va a ofrecer la opción de aparecer en una locación diferente las heridas están clasificadas en tres niveles al igual que las camas médicas una cama médica de nivel 3 va a curar lesiones leves de nivel 2 lesiones moderadas y de nivel 1 lesiones graves los niveles de droga en sangre subirán en el personaje cuando éste reciba diversas drogas para curar su salud pero también lo harán al beber alcohol si estos niveles llegan a un 100% nuestro personaje va a alcanzar el estado de sobredosis quedando inmóvil y teniendo que esperar que este nivel disminuya para de esta manera poder volver a movernos ahora si estos niveles pasarían del 100% alcanzando por ejemplo 200% ya se generaría otro tipo de daño en la salud del personaje pudiendo de esta manera llevarlo a la muerte misma respecto a las drogas mencionadas antes que servirán para curar al jugador digamos que no curan el daño sufrido sino que harán que te sientas un poco mejor por un periodo de tiempo determinado pero el problema de fondo seguirá estando cuanto más medicamento utilicemos mejor nos vamos a sentir por un tiempo más prolongado en este caso pero el efecto de contaminación en sangre también se verá aumentado de mayor a menor la eficacia en cuanto al sistema de curación sería primero las camas médicas luego la pistola y por último los medpen hay diversos tipos de medicamentos por un lado tenemos el hemosal que es el tradicional medpen utilizado hasta ahora este medpen detiene hemorragias y devuelve el 50% de la salud a los jugadores que están incapacitados luego tenemos el roxapen o opiopen bueno este medicamento hará que las heridas que dificulten los movimientos del personaje sean más leves también tenemos el de mexatrin o adrenapen que va a reducir los efectos del personaje como son la resistencia a los impactos o la reducción de movimientos cuando estemos en movimiento valga la redundancia entre otros efectos el esterogén o coricopen va a reducir el efecto de sangrado en la visión la degeneración de la resistencia del personaje la reducción de los efectos de fuerza cuando se combata cuerpo a cuerpo y los efectos de sonido que molesten al personaje mediante la audición luego tenemos el resurgerá o detox pen con este vamos a poder revivir a un jugador que tenga sobredosis pero ojo que cuando apliquemos este medicamento tendrá como contra el reducir los efectos de todos los demás medicamentos que el personaje tenga aplicados así que tenemos varios meten nuevos y en resumen son el roxapen o opiopen demexatrin o adrenapen esterogén o coricopen resurgera o detox pen vale aclarar aquí que el primer nombre corresponde al medicamento y el segundo al metpen todo esto vamos a poder aplicarlo con la pistola médica y la multi herramienta pero para ello tendremos que estar a cinco metros o menos del personaje a tratar ambas pistolas van a mostrar datos sobre la salud del jugador a tratar cuando apuntemos a estos y lo harán sobre su pantalla trasera del lado izquierdo vamos a ver información del cuerpo o sea una silueta y del lado derecho datos sobre la salud del mismo cada tipo de daño estará identificado por colores haciendo que el jugador distinga a simple vista el grado de lesión que tiene estas pistolas en su modo básico sólo van a permitir usar la curación tradicional para otro tipo de método vamos a tener que pasarlas al modo avanzado en el cual podremos por ejemplo especificar qué tipo de dosis queremos inyectar de no ser curados por otro jugador podremos llegar hasta un hospital una vez allí habrá que reservar una habitación mediante la pantalla de registro de este edificio para llegar todo roto ahora médicos y enfermeras que van a estar distribuidos en diversos sitios del nosocomio estos médicos serán los encargados de dar la bienvenida al paciente cuando ingresa a la habitación o cuando respawnea luego de morir otro aspecto nuevo también en este parche es la posibilidad de bombardear objetivos en este caso con la hércules a 2 para usar este sistema vas a tener que abrir el modo operador de misiles y con este abierto pulsando al derecho más en la tecla te va a aparecer un marcador donde vas a poder elegir el lugar en el que querés soltar las bombas una vez elegido este lugar habrá que alinearse con él mediante la interfaz de usuario para que la bomba caiga en el sitio elegido todo lo que se utiliza en el modo operador de misiles se va a implementar también aquí o sea elegir cuántas bombas vas a soltar el tiempo de recarga y otros aspectos algo importante es que todas las naves que posean bombas no van a tener misiles en cuanto a horizon han añadido más tiendas y sitios como el centro de exposiciones de la constructora cruzader mostrando así a las hércules ares y la mercury también añadieron la tienda causing cross donde vas a poder adquirir componentes para naves como así también tiendas para comprar vestimenta por último en este parche han reubicado por olizar como te conté en el último vídeo situándolo en la órbita de cruzader la gladius ha alcanzado el estándar de oro las mochilas pueden ser ahora separadas de las armaduras pudiendo tener bueno diferente tamaño de mochilas y se han modificado armaduras medias y livianas para que puedan llevar mochilas pequeñas luego de algunos testeos según los primeros comentarios del sistema de inventario no han sido muy buenos y algunas de las críticas ya te las había contado en un vídeo poco tiempo atrás pero claro que sólo es una opinión personal y seguramente haya jugadores a los que les guste este nuevo sistema hay mucho camino por recorrer aún y sólo resta esperar para testear este parche que bueno podría marcar un antes y un después en star citizen ya sea para bien como para mal con suerte podría alcanzar el estado live este parche a mediados de octubre ya que se especulaba que alcance de dicho estado para la citizen con pero realmente el tiempo que queda es muy poco hasta la fecha de este evento teniendo en cuenta además los problemas que se han suscitado con los últimos parches las demoras y todos los cambios que implica este parche 3.15 bueno tripulación comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy espero como siempre te digo que te haya gustado servido informado ya sabes que de ser así puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también porque no podés compartir el mismo y si no estás suscripto o suscripta bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y y y y y y y